Un nuevo millonario se suma a la lista de ganadores. ¡Humberto! ¡Bravo! ¡Muy bien! El desafío te espera a vos. ¿Te vas a casar? Te casas, me dice Giselle. Los ocho escalones del millón. Lunes a viernes, 21 horas. En Canal 10. Que además dice que los invita a todos al casamiento. ¡Oh, bueno!